Y esta mañana crece la indignación por un video que muestra al dirigente cubano Miguel Díaz-Canel junto a su esposa Liz Cuesta disfrutando de un concierto de Desemers. Bueno. Allí los ven, el video fue supuestamente grabado durante la presentación del artista en el teatro Carl Maxx en La Habana. Díaz-Canel asistió al primero de los dos conciertos que protagonizó el cantautor en este famoso teatro el pasado 14 viernes y 15 de febrero sábado. Díaz-Canel estuvo en la parte alta y no se sentó en primera fila en los sitios que habitualmente está reservado para las autoridades. Hola, soy Harold Santana y para más videos como este suscríbete a nuestro canal de YouTube Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara, lo último del entretenimiento y los mejores lugares de la ciudad para comer. También el acontecer noticioso. Suscríbete ahora.